Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos ahora repaso de los titulares más importantes de esta jornada. Durante la Junta de Gobierno de esta semana, el Ayuntamiento de Argos ha aprobado una serie de medidas como son la tasa de basura del primer trimestre, la solicitación a la Junta de Andalucía para una subvención de arreglos de caminos rurales o la aprobación del programa de autoprotección en los centros escolares de la localidad. Esta semana han concluido los trabajos para la instalación de un nuevo parque infantil en la calle Magnolio de la localidad de Bornos. La ejecución de este parque se ha llevado a cabo a través de un plan de embellecimiento urbano que ha contemplado el espacio enjardinado que ya existía y que además se ha desbrozado y acondicionado. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ya ha presentado su programa de actividades para su carnaval 2020. Su tradicional chicharrona, un pasacalles infantil y un concurso de disfraces o actuaciones de agrupaciones carnavalescas serán algunos de los eventos que vivirá la localidad durante los próximos días. El alcalde de la localidad de Arcos ha comentado cuáles han sido las medidas que se han aprobado durante la pasada junta local. El alcalde de Arcos ha dado a conocer los acuerdos más importantes aprobados ayer en la Junta de Gobierno. Entre ellos ha destacado que se va a solicitar a la Junta de Andalucía una subvención para el arreglo de caminos rurales. Para ello se ha aprobado el proyecto técnico que irá para su aprobación a la próxima sesión plenaria. En el mismo se contempla el arreglo de dos caminos rurales, el que da acceso a las instalaciones del Centro Ocupacional Juan Candil y el de la Sierpe. Nosotros hemos solicitado el arreglo de dos caminos porque son dos caminos que constantemente tienen que arreglarse de manera anual y que ocasionan una serie de gastos fundamentales. Pero la diferencia esta vez es que se permite el asfaltado de los mismos y es la intención de este ayuntamiento llevar a cabo el asfaltado porque entendemos que estos dos caminos reúnen los requisitos que recogen la orden para poder llevarlo a cabo. Por otra parte, en la Junta de Gobierno se ha aprobado el programa de autoprotección en los centros escolares con la práctica de simulacros de emergencia. Un programa que se llevará a cabo por protección civil, policía local y las fuerzas de seguridad necesarias para ello. El objetivo del mismo es tener una idea clara de cómo se debe actuar en una emergencia con sus propios recursos y conocimientos. 28 de enero en Juana Presa, el 29 de enero en Vicente Atarín, el 5 de febrero en San Francisco, el 12 de febrero en San Miguel, el 19 de febrero en Campo Menos, el 26 de febrero en Río Frío, el 4 de marzo en Alfonso X Sabio, el 11 de marzo en el Santiscal, el 18 de marzo en Juan XXIII, el 25 de marzo en Las Nieves, etcétera, etcétera. Como veis, la totalidad de todos los colegios de arco. Con respecto en materia tributaria, la Junta de Gobierno ha aprobado la tasa de basura del primer trimestre con una recaudación de 263.877 euros. También se ha adjudicado el servicio de ferretería para los trabajos de la Delegación de Parques y Jardines por un importe de 15.535 euros. Además, ha adjudicado las lámparas LED para ser cambiadas en el campo de fútbol Antonio Barbadillo por un importe de 30.600 euros. Con esto conseguimos que nuestras instalaciones deportivas en muy poco tiempo estén en un estado óptimo de práctica de la actividad deportiva. El alcalde también ha comentado otras de las medidas que también han sido aprobadas. Durante la pasada Junta de Gobierno, otra de las medidas que se llevaron a cabo ha tenido que ver con la adjudicación por parte del equipo de gobierno de una empresa el servicio de la Administración Electrónica para facilitar la gestión de la ciudadanía con una inversión de 134.450 euros. Cambiar la gestión ordinaria del Ayuntamiento de manera electrónica para facilitar la gestión y la atención de la ciudadanía. Un servicio de nuevas tecnologías puesta al servicio del público, puesta al servicio de la ciudadanía. Durante la Junta de Gobierno también se han renovado los suministros indispensables para el funcionamiento de los servicios públicos. Además, se ha concedido licencia para el soterramiento del cableado aéreo en un espacio de unos 1.600 metros en el Santiscal. Por otro lado, el Ayuntamiento va a recibir una subvención de 54.107 euros en materia de ayudas económicas familiares para los servicios sociales. Saben ustedes que a través de estas subvenciones atendemos en los servicios sociales a conceptos básicos de ayuda a familias necesitadas de zapatos, libros, menesteres, alimentación, otro tipo de menesteres para poder tener una vida digna y que son repartidas entre las familias necesitadas por los servicios sociales de este Ayuntamiento. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha comentado cuáles son las propuestas que llevarán al próximo Pleno Ordinario. Los populares de Arcos han comentado una por una cuáles serán las preguntas que van a llevar de cara al próximo Pleno que tendrá lugar este lunes 27 de enero. Preguntas que aseguran ya han realizado con anterioridad al equipo de gobierno, como cuándo se pondrá en valor el camping de Arcos de la Frontera, el antiguo barterraza o el famoso parking para autocaravanas. Creemos que es una pregunta bastante concreta, bastante clara y esperamos tener respuesta, ya digo, desde el equipo de gobierno a esta pregunta tan clara que nos hacemos tanto nosotros como todos los arcenses. Por otro lado, otras de las preguntas más importantes que se trasladarán durante este Pleno será el césped del Antonio Camacho y la iluminación del campo de fútbol del Barrio Bajo. Dos instalaciones deportivas que son usadas por miles, porque digo miles, entre niños y adultos, semanalmente en nuestro pueblo y que para el Partido Popular es de vital importancia y es por ello por lo que lo llevamos a pleno. Con respecto a las mociones que se llevarán, una tiene que ver con el acuerdo plenario de hace dos años y medio para nombrar un lugar preferente a la figura del arcense don Manuel Ramírez Pérez. Por otro lado, desde el Partido Popular pretenden retomar la moción de asignar también un lugar preferente dentro de la localidad a la figura de Miguel Ángel Blanco. La tercera moción corresponde a una nueva y tiene que ver con el próximo día 28 de febrero, día de Andalucía, donde se entregarán los galardones oficiales de Arcos de la Frontera y donde el Ayuntamiento reconoce a diversos colectivos y personas y piden que sea reconocida la figura de la Policía Local de Arcos. Desde el Partido Popular estamos muy orgullosos de nuestra Policía Local de Arcos de la Frontera, también estamos muy orgullosos del trabajo que realiza la Guardia Civil en nuestro pueblo y así también en todo el territorio nacional y creemos que es de justicia reconocerlo el próximo día 28 de febrero y estamos convencidos y esperamos que contaremos con el apoyo tanto del Partido Socialista, Partido de Gobierno, como de Alternativa Independiente Progresista, de AIPRO y de Ciudadanos de Arcos. Por su parte, desde el Grupo Local de AIPRO también han comentado cuáles serán las propuestas que llevarán a este próximo Pleno. Desde el Grupo Local han comentado que harán su correspondiente fiscalización durante este próximo Pleno Ordinario. Erdozain ha comentado que el tema más importante que llevarán será la problemática con la zona de la barriada de los pueblos blancos, ya que ha recalcado en esta zona no era apta para construir y la empresa Novo Gar, que llevó a cabo dichas construcciones, denuncia ahora al Ayuntamiento por no haberle informado sobre esto. Nueve millones de euros ha sido la condena que se le ha impuesto al equipo de Gobierno. Que la sentencia ya es firme de ejecución, insisto, según lo que se nos llega y según parece ser lo que ha llegado al Ayuntamiento. Creo que el Ayuntamiento y en este caso el Alcalde tiene que dar explicaciones porque estamos hablando entre 10 y 15 millones de euros acumulando intereses y las tasas correspondientes a la denuncia. Asimismo, Erdozain ha recalcado que el equipo de Gobierno tiene que asumir con sus responsabilidades. Con mayúsculas, responsabilidades. Como este Ayuntamiento, pues se deja en el olvido una denuncia cuando hay mecanismo para que esto no ocurra. Y por tanto no vamos a dejar, queremos nadie, ningún vecino de Arco a la Frontera, pues que esto se quede como si no hubiera pasado nada. Otro de los temas que el Grupo Local llevará a pleno será la situación de la zona azul en la localidad. Las obras del Parque Infantil de la calle Magnolia en Bornos han finalizado. Tras la demanda vecinal y la necesidad de la falta de espacios para disfrutes de los más pequeños en esta zona, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de embellecimiento urbano para la ejecución de un parque infantil. En primer lugar, la actuación se ha basado básicamente en hacer una limpieza de la zona donde se iba a colocar el parque infantil, para posteriormente hacer un cajeado donde se ha hecho un vertido de hormigón, que formaría una solera para posteriormente poder colocar unas lozas acolchadas y terminar por colocar un juego infantil y un vallado perimetral de colores que nos divida el espacio de recreo infantil con la vía pública. El delegado de Urbanismo y Planeamiento ha comentado que para esta actuación ha participado una empresa externa y trabajadores municipales. Pedir disculpas a los vecinos y a las vecinas de la zona, porque nos ha podido, se ha dilatado un poquito en el tiempo esta actuación, porque por las limitaciones económicas de personas que tenemos, pues no hemos podido actuar antes. Asimismo, el delegado ha destacado que este equipo de gobierno sigue en la misma línea de trabajo, ya que pretenden seguir dotando de este tipo de espacios públicos a los ciudadanos. Sabemos que al igual aquí había una demanda, hay otra zona del pueblo que también tiene la misma demanda, de una zona de recreo infantil, seguimos trabajando, creo que ya está en la cuarta o quinta intervención que se hace en este sentido, de instalar una zona de juegos infantiles. La delegación de fiestas del Ayuntamiento de Arcos ha presentado la programación para este Carnaval 2020. El delegado de fiestas ha presentado la programación del Carnaval de Arcos. Durante su comparecencia ha vuelto a dar la enhorabuena a Manuel Ángel Apresa, pregonero del Carnaval de este año, y cuyo mérito es porque ha sido partícipe en muchas agrupaciones de la localidad. Con respecto a la programación, el delegado ha resaltado que comenzará el viernes 7 de febrero en el Colegio Alfonso X el Sabio, con el acto de elección de las molineras infantil y adulta, damas y el corregidor infantil, dará comienzo a partir de las 7 de la tarde. Este año, como novedad, el pregón, el 15 de febrero, coincidiendo con el sábado, será a partir de las 6 y media de la tarde, en el Paseo Andalucía. Me gustaría resaltar que en otras ocasiones, ya el año pasado, se consiguió adelantar el pregón de Carnaval como acto, como primer acto oficial, que diera ese pistoletazo de salida, como decía, a la fiesta. Pero este año hemos entendido que si lo adelantábamos al sábado por la tarde, conseguíamos ganar un día más en cuanto a la programación, en cuanto al calendario de fiesta para Carnaval. El domingo 16 de febrero tendrá lugar la chicharrona en la Plaza de las Aguas, a partir de las 12 y media de la mañana. Además, este año, en el acto de las chicharronas, se entregará el chicharrón de bronce a las Murgas de las Viñas. El viernes 27 de febrero tendrá lugar el pasacalles infantil y concurso de disfraces en la Plaza de la Caridad, a partir de las 5 de la tarde. El día siguiente, 22 de febrero, se celebrará la tortilla carnavalesca, en el casco antiguo, a partir de las 12 y media de la mañana. Y el día 23 de febrero se celebrará el ajo carnavalesco, en la Plaza Boticas, a partir de las 12 y media. Y sobre las 1, la berza carnavalesca, en la Plaza de Modesto Gómez, en el Barrio Bajo, con respecto al día 28. En este año tenemos también la coincidencia de que se celebra el Día de Andalucía, como sabéis, el Día de Nuestra Autonomía. Pues teniendo en cuenta que hay ya preparada una programación de actos oficiales durante la mañana de ese viernes 28, pues habíamos considerado que era una buena ocasión para que ese mismo día se volviera a celebrar el carnavalito, viernes 28, como digo, y aprovechando que es el Día de Fiesta, este año como salvedad lo vamos a intentar promover a partir de las 4 de la tarde. En este sentido, pues ganamos toda la tarde de celebración para que este acto de carnavalito se celebre aquí en todas las calles del casco antiguo y aprovechando, como digo, ese Día de Fiesta, pues alargar un poco más ese día para que todos los negocios y para que todos los aficionados al carnaval disfruten de más horas de carnaval. El 1 de marzo será el Tablao en la Plaza de América a partir de la 1 de la tarde con la actuación de una agrupación carnavalesca y degustación gastronómica. El sábado 7 de marzo será el Pasacalles y concurso de disfraces en la Plaza de la Diputación de Gédula a partir de las 6 de la tarde y el día 8 a partir de las 12 de la mañana será la tradicional chorizá con actuaciones de agrupaciones locales y una de Cádiz. Por último, el delegado ha destacado que también habrá actos de negocios, asociaciones y colectivos durante el carnaval. Pasamos ahora a ver la información meteorológica para hoy y este fin de semana. Hola, ¿qué tal? Este viernes los restos de la borrasca Gloria dejarán precipitaciones en el suroeste peninsular que ya de cara a la tarde irán avanzando hacia el centro de la península. Lo vemos en el mapa de probabilidad de precipitación para este viernes. Vemos cómo se concentrarán sobre todo en el suroeste de la península y serán especialmente persistentes en la parte más occidental de Andalucía. En la provincia de Huelva, también en Sevilla, en el litoral de Cádiz, en el Estrecho y en el litoral de Málaga se podrán recoger al menos 20 litros por metro cuadrado en una hora. Ya de cara a la jornada del sábado vemos cómo las precipitaciones irán avanzando hacia el centro de la península y afectarán a otras zonas del interior peninsular. En el mapa de superficie vemos cómo esos restos de la borrasca Gloria junto con el aire frío en altura serán los responsables de dejar esas precipitaciones en el suroeste de la península. Tiempo más estable, eso sí, durante la jornada del viernes en el extremo norte peninsular y también en el litoral mediterráneo. De momento, amaneceremos ya con esas primeras precipitaciones, como decíamos, en el suroeste de la península con la cota de nieve en torno a los 1.400 metros en el sistema central. Durante la mañana tendremos tiempo estable en el norte de la península, también en el Mediterráneo con algunos intervalos de nubes. Ya de cara a la tarde esas precipitaciones, como decíamos al principio, irán avanzando hacia el centro de la península con la cota de nieve también en torno a los 1.400 metros en el sistema central y en los 1.300 en la cordillera cantábrica. Seguiremos, eso sí, con tiempo estable en el extremo norte peninsular, también en el litoral mediterráneo y en las Islas Baleares. En cuanto al archipiélago canario, allí también contaremos con intervalos de nubes y lluvias en el norte de las islas más montañosas. En cuanto a las temperaturas este viernes, con pocos cambios, contaremos con heladas en zonas del norte peninsular y también del este y destacamos estos 3 grados bajo cero en Viella, menos 1 en Soria o 5 grados de mínima en la capital. En cuanto a las temperaturas máximas, no superaremos los 9 grados en la capital, tampoco en Valladolid, 14 grados de máxima en Oviedo o 15 en Bilbao. En el sur alcanzaremos los 15 grados de máxima también en Sevilla y en Málaga y en cuanto al archipiélago canario, allí en las horas centrales del día alcanzaremos los 22 grados de máxima en las palmas de Gran Canaria. Nosotros lo dejamos aquí, es todo, pero como siempre, si quieren más información la pueden consultar en aemet.es. Hacemos repaso de los titulares más importantes de esta jornada. Durante la Junta de Gobierno de esta semana, el Ayuntamiento de Argos ha aprobado una serie de medidas como son la tasa de basura del primer trimestre, la solicitación a la Junta de Andalucía para una subvención de arreglos de caminos rurales o la aprobación del programa de autoprotección en los centros escolares de la localidad. Esta semana han concluido los trabajos para la instalación de un nuevo parque infantil en la calle Magnolio de la localidad de Bornos. La ejecución de este parque se ha llevado a cabo a través de un plan de embellecimiento urbano que ha contemplado el espacio enjardinado que ya existía y que además se ha desbrozado y acondicionado. La delegación de fiestas del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ya ha presentado su programa de actividades para su carnaval 2020. Su tradicional chicharrona, un pasacalles infantil y un concurso de disfraces o actuaciones de agrupaciones carnavalescas serán algunos de los eventos que vivirá la localidad durante los próximos días. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos el lunes con más información. Que pasen muy buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!